Che, Pum, vos que sos muy Bombivant, digamos, ¿no? ¿Cuánto sabes de cerveza artesanal? Yo algo sé, algo sé, creía que sabía más, pero el que realmente sabe, me tiró a la posta, la historia, todo, es Jaime. ¿A ver? De cervecería Preacher. Bueno, con Bombivant nos vinimos a San Lorenzo a Preacher, cervecería artesanal. Estamos con Jaime, o Pelado. Pelado. Pelado, puede ser. Bueno, antes de empezar y repasar todas las variedades y cómo está la cosa, contame, ¿nuevos equipos para la producción, es así? Sí, sí, exactamente. Nosotros el año pasado teníamos un equipo de 50 litros, que es un equipo muy, muy, muy chiquito. Así que bueno, después de mucho esfuerzo, inversión y demás, logramos pegar el salto a un equipo más grande. Así que ahora no avanzamos mucho, estamos en 150 litros, pero para nosotros es un avance enorme. Sí, olvídate. Claro, antes cocinábamos, hacíamos tres cocciones por día, hoy hacemos ya una. Ah, una. Son de 12 a 4 horas, es un montón. Para el que venga a Preacher, las variedades que puede encontrar acá, estamos viendo 5 de las variedades. A mí la vaquita es la que más me gusta, pero vamos en orden, contame un poco cómo han sido logradas. Sí, bueno, nosotros acá en el bar, por lo general tenemos 7 cervezas tiradas, ahora tengo 5 nada más. Bueno, por una cuestión de cocciones, de tiempos, de quesos, de que no llegamos, que están madurando, pero no están ahora. Son 4 las que sacamos para afuera, que son la belga, la inglesa morena, la vaquita y la hipa. Contame, ¿qué tenemos acá? Agarré el primer vaso. Primer vaso, a ver. ¿Puede ser la hipa? No, empezamos por el otro lado, empezamos mal. No, es una cerveza de trigo. De trigo. Iba a decir, estaba entre el trigo y la hipa, la próxima estiré a dos opciones. Vale. Sí, es una cerveza de trigo, la receta es de Bélgica. Es una cerveza... La de trigo es como diferente, ¿no? En el sabor bastante. Sí, 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 tiene como un sabor más a panes, una cerveza más cítrica, una cerveza liviana, además hace con naranja. ¿Cómo llegaron? Me decís que tiene cítrico, tiene coriandro, ¿cómo fueron a armarla esa cerveza? ¿De trigo agregándole otras cosas? Claro, lo que pasa es que la receta originalmente de Bélgica ya tiene cáscara de naranja, tiene cáscara de naranja deshidratada y coriandro, eso de base. Ahora, lo difícil de eso es llegar a un punto... De equilibrio. Exactamente, que vos digás, hasta acá me gusta esto o no... Eso es lo difícil en realidad. Che, ustedes tuvieron bastante tiempo, ¿no? Hasta que les encontraron. Nosotros hicimos cerveza cinco años constantemente, todos los martes, durante cinco años, que era mi franco, yo trabajaba en el shopping, todos los años, todos los días, hasta que bueno, hasta que llegamos a un punto de conocimiento, de estandarización, que dijimos, bueno, sí, ya estamos en un punto para salir a vender. Y ahí dijimos, bueno, sí, nos larguemos, porque si no lo hacemos, no vamos a hacer más. Che, bueno, a ver, sigamos. No me voy a hacer el catador porque vengo bastante mal. Para mí este es la vaquita, pero puede fallar. Sí, sí. Y falló. Falló. Me voy, me pego una. Che, contame. Bueno, me la mezclaste, te llevaste la de trigo, ya está, ya pasada. Esta es una cerveza inglesa, es una English Dark Mild, es una cerveza también de tipo inglés, es una cerveza de carbonatación. Y ese color, tremendo. De carbonatación baja, es una cerveza que si bien la receta original es una cerveza más bien rubia, esta pertenece a una gama de cervezas que son las Brown, que varían desde, claro, desde, no sé, rubias oscuras hasta casi negras. Ajá. Lo lindo que tiene esta cerveza, que es una cerveza que se siente el caramelo, se siente así con un sabor acaramelado, y también tiene otros, unos tintes así como al chocolate, que también otorgados por la Malta. Y además, por otro lado, es una cerveza liviana, que es lo que no tiene la negra. La negra, por lo general, son pesadas y alcohólicas. Sí, sí. En cambio, esta es una cerveza liviana, una cerveza fácil de tomar, no es muy amarga. No, no. Un amargor medio hasta abajo, te diría, igual que esta. Pero yo, por ejemplo, si te tengo que recomendar alguna de la cerveza, yo te diría, pero un día hay calor así fuerte, la de trigo. Pero, si hubo un día otoñal, entra como trompa. Está tremendo. Segundo bloque en Bon Vivant Club. A vos de las artesanales, ¿cuál es la que más te gusta? A mí, dulce de leche con chocolate y merengue. No, turrón salteo, no. Cerveza, cerveza. Cerveza. Me gusta la negra. La negra, bueno, a mí me gusta, te prechan la vaquita, pero me parece que sigamos con Jaime, que es un libro abierto. Mirá, la cerveza. Esta es la hipa. Sí. Esta es la vaquita. Ya estoy choreando, me fijo. Claro, esta es la vaquita y esta sería la inglesa morena. No, esta es la inglesa morena. Ah, perfecto. Esta es la que no sale de acá. Claro, este, digamos, es un batch único. Solo la pueden consumir acá en San Lorenzo en Pritchard. Contame un poco de esta. Esa es un American Brown. Es una cerveza que tiene una base muy parecida a la anterior, pero muchísimo más lupulada. Todas las cervezas que se le pone el American, son cervezas que generalmente son mucho más amargas y más lupuladas. Y siempre son aromáticas. Es por una diferencia de cultura. O sea, en realidad es por una diferencia, digamos, de cosecha. Estados Unidos tiene muchas más zonas donde se puede producir lupula. En cambio, en Inglaterra no. Entonces, las cervezas que son típicas inglesas son cervezas con mucho sabor a grano y muy amargas, pero solamente amargas. En cambio, las cervezas americanas son un poquito menos amargas, pero se siente mucho el sabor al lupulo. Ahora sí ya no le puedo errar. Y ya no. Ya no le puedo errar. Acá ya está. Tenemos dos opciones. Vaquita. Vaquita. Bueno, contame esta puntualmente. Esta a mí me gusta de sobremanera. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Bueno, la vaquita, bueno, es una stout, es una milk stout. Es una cerveza de origen irlandés. Esta cerveza particularmente, o sea, vos dentro de las stout, tenés las stout dulces y las stout secas. Esta pertenece a las dulces. Son cervezas más pesadas. Esta tiene un tono dulce que te corta, te la hace más pesada, que es la lactosa. Esta se usa proteína de leche en la receta. O sea, originalmente, hace, no sé, 100, 200 años, se usaba leche. Y bueno, que la redondea, parece suave, pero en realidad tiene 7 puntos de alcohol. O sea, es una bomba de tiempo. Es como que tiene cubierta y es cremosa. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la particularidad. Tiene muchas maltas, más que caramelos, tiene más maltas chocolate. Entonces te da así como un sabor, te va a sentir sabores fuertes a café, almendra, a chocolate principalmente. Y la última, contame un poco, Jaime, la historia de esta Indian Pale Ale. Es cierto que como nació, porque los barcos llevaban las cervezas a las colonias. Claro. Y dentro del barco, ahí hasta ahí llegó el proceso que pasaba. Ya no te lo sanateo. Claro. Las IPA, quiere decir India Pale Ale. O sea, es una Pale Ale, que es la cerveza típica inglesa para la India. Entonces, lo que sucedió en esta época era que las cervezas, la única forma, el único conservante natural que tiene las cervezas es el lúpulo. Por eso se utiliza el lúpulo. Claro. El lúpulo estabiliza, también es aséptico, o sea, cuando se la cocina, evita mucha proliferación de ciertas bacterias y demás que queremos evitar. Eso se lo evita con el lúpulo. Y por otro lado, lo que le da es el amargo, el aroma y demás. Por eso es inevitable. Ahora, si vos, la corona británica, quería enviar cerveza a las tropas en la India. Te demoraba. Exactamente. En el barco. Tenía que ser uno o dos años, me entendés, que quizá una barrica de cerveza esté guardada. Entonces, para evitar la descomposición de ese alimento, se le ponía cuatro o cinco veces más la cantidad de lúpulo que se usaba en las anteriores. En las que salían ahí al toque. Exactamente. Con los años, o sea, esos tomaban las tropas de la corona británica en las distintas colonias. Pero principalmente en la India. Entonces, después, cuando todas las tropas estas volvieron a Inglaterra, ellos querían seguir tomando, los que tomaron tantos años en servicio. Dame la IPA. Claro. Entonces, con el tiempo, fue derivando en un estilo propio. Y se caracteriza por ese amargo fuerte. Son cervezas rúticas. Generalmente tienen más alcohol también. Mientras una cerveza común está entre los cuatro, ponerle tres y medio y cuatro y medio, esta está en los seis puntos, seis punto y medio. Y son cervezas que generalmente el cervecero está así como muy fanatizado por eso, para llegar a un límite. Y aparte, es como, tiene muy particular, ¿no? Sí. Es como decía, la de trigo y esta, ¿no te gustan o no te gustan? Exactamente. Buenísimo. Jaime, te felicito. Aparte, vi que agregaron comida también. Sí. ¿Algo se puede picar si venís a tomar una cerveza? Sí, bueno, justamente por el tema de que nosotros estamos muy solos. Nosotros originalmente nunca pensamos en que no íbamos a ponerse comida. Pero bueno, la solución que dimos por ahora son empanadas. Así que, bueno, si alguien viene, quizás te toma un birrin y te metes dos, tres empanaditas. O quizás te venís a sentar, depende. Claro. Así que, para dar una opción más. Buenísimo, Jaime. Muchísimas gracias.